Tres por dos a favor del Barcelona, con gol de Christensen en los últimos minutos. Bastante tristes y quedaron ellos. Quedaron muy tristes. La vuelta para el PSG está como la vaina de la novia, novia de Mbappé. Como bastante dura, sí señor. No, no, amigo mío. Vea, Gianluigi Donnarumma, un jugador de envergadura. ¿Qué? Envergadura de la novia de Mbappé. ¿Qué les parece si recordamos ese bonito momento? ¿Le parece? Sí. Bueno, muy bien, recordémoslo. Ahí quedó. Bien, ya lo recordé. Atención, mucha atención, que llegó un muchacho play, que no se queda callado ni se queda en stand-by. Lo saca de la ignorancia, siempre nos dice goodbye. Atención, que en los deportes se llegó Santi. Santi. Sí señor, qué placer estar aquí en el club. Aquí con Giovanotti, con Cuervo, con todos los muchachos en la mandamás. Hay que decir que hubo triunfo poderoso. ¿Qué pasó, cracks? Triunfo del medallo. Se sacudió el poderoso, se lavó la carita. Ayer en la Copa Sudamericana, primeros tres puntos. O sea, que quedó jodido porque si se sacudió y se lavó la cara, entonces se ensució. No, pues imagínese. No, pero qué cracks. Cuatro goles, cuatro pepasos. Brillante, brillante la presentación de John Vásquez. Sí, señor John Vásquez. Que se reportó con dos tantos. Doblete. Brillante Brian León. O sea, sin duda. Que además del gol le hicieron penalti. No, y sobre todo, Méndez. Méndez es un crack. Pero espera, ignorante. ¿Contra quién jugó Medellín? ¿Contra quién? A ver. Contra un señor César Vallejo. Ah, pues con razón. Contra un señor César Vallejo. La verdad es que es un intratable John Vásquez, como usted bien lo reseña. El pianista aquí de la calle siempre da con la tecla Giovanotti. No solamente marca el primero, sino que también el segundo en una pena máxima en la que remató fuerte, potente, a la mitad del arco para dejar sin posibilidad al guardameta. Brian León. León Muñiz estuvo como ese león hambriento. Siempre detrás de la posibilidad de vulnerar, de generar espacios en la parte de adelante y se complementó muy bien con Vásquez. Claro, como un león hambriento. En cambio dicen que Cavani en boca es como un león viejo. No. Es solo pelo y huevas. No, no, no. No, no, no. No, la sacó del estadio, cuervo. No, lo van a sacar a Cavani. Iban 3-0, muchachos. Parecía un triunfo plácido para el DIN, pero se fue complicando. Tanto así que lo puso 3 por 2 el equipo de Universidad César Vallejo. Pero bueno, al final apareció el mando del Poderoso que quería ganar, que quería hacer respetar la casa y con autoridad encontró el 4 por 2 por intermedio de Mender García. Ok, cracks. Qué cracks este equipo del Poderoso de la montaña. Que se superó el mal momento en el que venía el Poderoso, se lavó la cara, demostró, respiró. En el minuto 79... ¿En qué torneo lo hizo? En el torneo del Albon and System. En el Sudamérica. En el Sudamérica. Me sorprende muchísimo el minuto 79, exactamente, donde hay una jugada colaborativa, una jugada asociativa, en donde participó no solamente Valdomero Perlaza, y el volante se la pasó a Méndez García. Méndez. Méndez. Sí, es que la S es muda en Bolivia. Méndez García, que definió con zurda un zapatazo, infló la red y te ahogó la posibilidad de no sumar respuestas. Claro, no, totalmente. Muy bien por el Medellín. Y si hablamos de generación, si hablamos de creatividad, pues entonces pasemos al tema James Rodríguez. Siempre bienvenido en este espacio. Aplausos. Vamos, vamos. ¿Cómo se interpide por James? A ver, tampoco es que la haya sacado del estadio. Aplaudamos. Una ocasión de escollante, pero sí hay que reseñar que tuvo buena participación en el triunfo de su equipo, el Sao Paulo. Fue calificado con 8.1. Acalló críticas. Sí, acalló críticas. La verdad, sí. En el triunfo 2x0 ante Cobresal, eso por Copa Libertadores. No, pero es que si a Sao Paulo no le gana a Cobresal. Bueno, pero Gremio perdió contra Huachipato. ¿Cómo? Pero Gremio perdió contra Huachipato. ¿Contra Chichipato? ¡Huachipato! ¿De dónde es Huachipato, ignorante del gol? ¿De dónde es? Es de esta región que saludamos desde acá, desde el club de la calle. Es desde allá. Sí, a bueno. Es de Brasil, de Brasil. No, Chile, Chile. Sí, es la misma frontera. Cerca, cerca. Es que como Brasil es grande. Es cierto. James no se reportó con gol, tampoco con asistencia, pero fue un jugador generador. Un jugador que se retrasó unos metros en las primeras de cambio, fue, pidió la pelota, empezó a organizar juego, y a partir de la bota zurda de ese guayo prodigioso, pues nacieron las mejores oportunidades de gol para el Sao Paulo, para el equipo tricolor de Brasil. Es que James Rodríguez sigue demostrando que es un jugador definitorio. Que no solamente te va a tocar el balón, sino que James te juega al fútbol. ¿En qué estadio se jugó este partido? En el Morumbí. En el Morumbí, sí, señor. En el Morumbí. Templo, templo del fútbol. Sí, sí, señor. En el estadio de Morumbí, qué bien. La puntuación más alta de toda la plantilla paulista con un 8.0, por encima de los que sacaron 7, 6, 5, 4 y 3. Pero qué bien, son datos. Gracias, París. Son datos y hay que darlos. Y no son datos que nosotros quisiéramos dar. Ah, ¿no? Son datos del Sofascore. Exactamente. Una de las aplicaciones más reconocidas a nivel mundial. James salió al minuto 90 más 2 entre aplausos. Ovacionado. Porque la verdad que ha sido resistido por la afición, pero poco a poco el sudo con su calidad, con su magia, se los va metiendo al bolsillo. Ah, ya, ya. No, no, no. ¡No! ¿Quién se la metió completica? ¿Qué es esto? Fue Roger Martínez. ¿El delante de Roger? Sí, señor. Roger Martínez. Con el Racing de Argentina contra el equipo favorito de Cuervo. Bragantino. ¿Cuál? Contra Braga. Ah, la Braga. Sí, se lo que me gusta. Bragantino. Claro, claro. Bragantino, no. Un 3 por 0 contundente. Roger ingresó en el segundo tiempo. Sí. Y marcó el gol, sí, marcó el tercero, el que ya le ponía el moño al pastel, fue a trompicones, fue a trancasos. Sí. Porque se llevó la pelota entre dos defensores como pudo, pero pues finalmente marcó. Es un tanque. Es un tanque. Me gusta esa definición, Cuervo. Es un tanque, es un jugador que no se te amilana ante una defensa rocosa. Sí, claro. Es un jugador que te puede enfrentar no solamente las dos líneas de cuatro. ¿Qué es una defensa rocosa? Así está la roca. No, no, la roca, recordemos que ya está en el Atlético de Cuervo. Pero mira ellos. ¿Qué? San Lorenzo. San Lorenzo. Ah, entonces él no viaja, pues. Pero lastimosamente los argentinos se fueron adelante con un gol de Camerino. Sí. Un gol de Maximiliano Salas, que hizo lo propio. Pero no fue el Camerino, pues. Sí, claro. O sea, en los primeros minutos. Pero nosotros que sabemos de fútbol, nos entendemos. Claro, claro. Este atacante recibió el gran pase, un pasesote de Adrián Martínez. Porque ni Maradona se daba eso. Quedó mano a mano con el rival y destaco la definición de gran categoría. ¡No creo! Adrián Martínez no solamente asició a Salas, como usted precisamente lo dice, sino que también marcó al minuto 20. Roger, hablamos del nuestro, de Roger Martínez. Es un crack. Es un crack, absolutamente. Estoy con usted. Llegó a su tercer gol en la temporada. Dos goles por Comebol Sudamericana, uno por la Copa de la Liga Argentina. ¿Qué tal si les parece si dejamos Sudamérica? No, pero déjame hacer el apunte final. A ver. Con este triunfo, el Racing de Avellaneda sumó pleno de puntos en la Sudamericana. En el próximo juego se va a medir frente a Culimbo. ¿Cómo? De Coquimbo, Coquimbo unido. ¿En qué estadio juega el Racing? Ignorante el gol. ¿En el estadio de ellos? Sí, señor. Siempre tan preciso. Bueno, vamos. ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? Hablemos de buen fútbol. Hablemos de buen fútbol. Hablemos de cracks. ¿Nos vamos de Sudamérica? ¿Nos vamos de Sudamérica? Con la economía como está, es una muy buena idea. Claro que sí. Vamos a darle. ¿Para dónde? Y además que subimos en cuanto a calidad. Imagino que vas a hablar del PSG y Barcelona. Señor, que suene la banda. ¡La banda! Cuando se encuentran este par de equipos, son dos equipos que siempre han demostrado que siempre tienen talento no solamente para el fútbol, sino también para los goles. Sí, a bueno. Muy bien. En la Champions League, cuartos de final. Territorio, el Parque de los Príncipes. Estadio del Paris Saint-Germain. Hasta eso suena bonito, ¿no? Por ejemplo, Estadio Racing, cilindro. No, cilindro. Estadio del Paris Saint-Germain, Parque de los Príncipes. A ver, estamos hablando del Parque de los Príncipes. Estadio del Cali, el Palma Sica. No, no, Palma Sica, señor. No, es que es un zancudero. Sí, sí, pero bueno, no nos vayamos a otro extremo. Por favor, por favor. Estamos en Europa, estamos en Europa. Estamos en Europa. París, la ciudad luz brilló para el FC Barcelona. El equipo culé retomando sensaciones, retomando memoria. De aquellos buenos tiempos en donde dominaban, donde mandaban Europa. Donde hagan el equipo culé, que era el equipo de Piqué, que se la pasaba por ver a culé y culé. No, no, no. Es que así era, así era, él era culé. Y de hecho, si las cámaras tomaban a las graderías, se escuchaba ya que la gente de eso era culé, culé, culé. Era lo que se escuchaba en las graderías. Blaugrana dio el golpe sobre la mesa ante el Paris Saint-Germain que tuvo a Kylian Mbappé. Pero es como no tenerlo, estuvo desaparecido. No, totalmente desaparecido. Descuadernado, Kylian Mbappé. Una presentación bastante discreta. También me sorprendió muchísimo la pálida presentación de Pambelé. No, Pambelé. Y de Gillo Donnarumma, el guardameta italiano que no tuvo su mejor noche, como suele hacerlo en la Champions. Increíblemente, no tiene buenas presentaciones el guardameta que defiende los colores parisinos. Pero bueno, el gol de Vitamina fue un gol de Termina. Rafinha, Rafinha. De Rafinha, de Rafinha. O de Vitinha. Ese Vitinha. A ver, para Vitinha se lo hizo Ter Stegen. Empezamos con Rafinha, que tuvo una noche inspirada. Se fue de doblete. Abrió los caminos del triunfo para el conjunto del Barcelona. Tras una mala salida de Donnarumma. Aprovechó el rebote y la mandó a guardar. Pero llegó la reacción del equipo francés. Al 48, gol de Dembélé, no de Pambelé. Dembélé, Dembélé. Recorte. Con pierna derecha y remata con la zurda duro. Potente arriba, el ex Barcelona. Sí. No le tuvo respeto y lo celebró con ganas. Esa es la famosa ley del ex, pero que además hay que decir que Dembélé no tuvo una muy buena presentación, no tuvo un muy buen paso por el Barcelona. Es muy cierto. Pero selló la victoria. ¿Cuál victoria, hombre? Perdieron, perdieron. Ah, entonces se me descuadena el comentario. Oiga, Saray, hay gente, periodistas españoles exactamente del programa El Siringuito, que afirmaban que Donnarumma era el jugador número 12 del Barcelona. ¿Por qué pueden afirmar una cosa de estas? No, porque es que se vio comprometido en dos goles. Muy fácil este está parido. Muy fácil, muy fácil. En el primero, que salió a cortar mal, quiso sacarle una pelota por debajo ante la llegada de Lewandowski, pero dejó el balón servido para Rafinha. Y ya después, vamos a ir paso a paso. Sí, señor. Bueno, porque después lo remontó Vitinha. Fueron una ráfaga de goles. En dos minutos, el París se puso arriba. Y después empató Rafinha el 2x2. Tras un pase magistral de Pedri. Y en una volea, cogió la pelota no de lleno. No le pegó con el empeine. La raspó. Apenas logró afeitar ese balón. Y eso descontroló Donnarumma de cierta manera. 3x2 a favor del Barcelona. Con gol de Christensen en los últimos minutos. Bastante tristes y quedaron ellos. Quedaron muy tristes, sí, señor. En las 5.50 se dice que... Eso es territorio del portero. En el área menor. ¿Cómo así que 5.50? En el área chica. Luego nos fue a las 3 de la tarde. No, ¿qué le pasa, hombre? Lo único que yo sé es que la vuelta para el PSG está como la vaina de la novia, novia de Mbappé. A ver. Bastante dura, sí, señor. No, 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 amigo mío. Vea, Gianluigi Donnarumma, un jugador de envergadura. ¿Qué? ¿Envergadura de la novia de Mbappé? Es que ni 1.96. Y no salir a cortar los centros. No. En su área menor. Hombre, estamos en nada. Que le investiguen el Neki. Que le investiguen el Neki porque puede haber algo raro. No, puede haber algo raro. Alguna transferencia a un jugador de la Unión Magdalena. Uno no sabe qué puede haber pasado con Donnarumma. Sí, sí. De la Unión Magdalena. Es una temporada para olvidar para este exitoso defensor. Es una persona que no solamente te va a sorprender Donnarumma cuando te juega el fútbol y cuando te toca el balón. Y todas las personas que sabemos de fútbol sabemos que en un encuentro quien hace más goles es quien gana. Y en este caso, el PSG perdió. Muy bueno. Sí, señor. Vea. Y en la otra llave. Qué difícil la tiene el Paris Saint Germain. Bien lo reseña Cuervo. La otra llave fue entre colchoneros y alemanes. El conjunto del Atlético de Madrid ante el Borussia Dortmund. La cosa se resume de la siguiente manera, muchachos. Primer tiempo para el equipo madrileño, segundo tiempo para el equipo de Dortmund. El Atlético de Madrid consiguió sus primeros dos goles al minuto 4 y al minuto 32. Rodrigo Depol, campeón del mundo, y Samuel Lino. Esa película es buena. Rodrigo Depol es ese que parece como el guardaespaldas de Messi. Es. Que está atorando siempre. No lo toque. No lo toque. Esa película es buena. Siempre hay en Sociedad Comercial en la selección. Me gustan mucho las películas. ¿Cuál es la película? Deadpool. No. Rodrigo Depol. Está buena referencia. Rodrigo Depol. Y bueno, Samuel Lino puso el 2 por 0 y en el segundo tiempo apareció Sebastian Haller. Al minuto 81. Hay una particularidad con ese jugador. En su momento tuvo cáncer de testículos. ¿Qué? Y lo superó. No me digas. La historia de vida. Que sirve de motivación del cosa marfileño. Claro, claro. Y bueno, a sus 29 años dejó con vida al Borussia Dortmund que incluso en la agonía del partido, ya cuando moría, ya cuando parecía que terminaba así, tuvo el 2 por 2 con un cabezazo de Julian Brandt que se destruyó en la cruceta, en el vértice izquierdo, allá donde se junta el horizontal con el vertical. Allá donde nacen las telarañas. Exactamente. Allá justo en el ángulo. Muy bien. Allá en los 90 grados. Exacto. Allá donde dobla la esquina. Mejor descripción lo pudo hacer. Hombre que sí. Allá donde está el cosito para que se agarre la red. Allá donde no llegan un calarquero. Allá donde no llegan un calarquero. Allá donde limpia te la daña Jerry Mino. Allá donde Pitágoras reforzó sus teorías. Allá donde se encuentra la hipotenusa con el diferencial. Allá donde nacen los caneros. ¡Gargo, hombre! Dos por uno. Allá en el triangulito. La próxima semana en el Signal Iduna Park. Signal Iduna Park. Un estadio simbólico en Alemania. Bueno, la mesa está servida, muchachos. Todo está abierto en la Champions League. No hay nada definido. Nada. Mira que me gustó muchísimo esta presentación. Que pensé que iba a ser pálida, pero no fue bastante colorida. La presentación de Atlético de Madrid que vence 2 a 1 al Borussia. Este Atlético de Madrid me hace remembranza de aquellas épocas gloriosas del Atlético de Madrid y de Radamel Falcao. Jugó muy bien. Era una sinfonía de goles. Cuando quedaban campeones en la Europa League. No. Cuando le metió los goles. El triplete al Chelsea. Le metió el triplete al Chelsea. ¿Qué les parece si recordamos ese bonito momento? ¿Le parece? Sí. Bueno, muy bien. Recordémoslo. Ahí quedó. Bien, ya lo recordé. Muy bien.